Quédese congresista Costa y ustedes también con nosotros porque vamos a conversar de inmediato con uno de los fiscales supremos que investiga los cuellos blancos del puerto. Es el fiscal Jesús Fernández Alarcón que ya está con nosotros. Fiscal Fernández, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, señor Jaime. Encantados de tenerlo aquí, más aún en un momento en el cual el caso Cuellos Blancos, por lo menos es la percepción que ha ido engordando conforme han pasado los últimos días, pareciera flaquear, pareciera por lo menos, yo no sé si venirse abajo, pero sí debilitarse. Es la impresión que se tiene. De allí la importancia de la conversación con usted esta noche. Se ha podido usted enterar, entiendo, de esta probable renuncia de la fiscal Rocío Sánchez al equipo, partiendo además de la idea de que ella tiene una acumulación de evidencia, de expedientes, de testimonios, de colaboradores, muy importante, cuando el caso estalló hace dos años y un poco más. ¿Por qué es que quiere renunciar la fiscal Rocío Sánchez para usted? Bueno, según lo que he oído y la doctora lo ha expresado, y ya ha manifestado que se siente algo presionado. Pero como usted dijo, solo pareciera que habría algún problema. Yo creo que solo parece. Ahora, no advierto yo ningún tipo de presión. Lo que pasa es que tanto el periodismo, tanto la ciudadanía, nos reclama celeridad en estos procesos. Usted ha dicho bien, ya son dos años y un poco más, y tienen resultados. Entonces, lo que se ha hecho por la Fiscalía de la Nación es reforzar el equipo de primera instancia, que son los que llevan a cabo, digamos, los procesos un poco más complicados por la cantidad de colaboradores que se ha hecho mención. Entonces, se ha redoblado esfuerzos para ponerle un grupo de fiscales para una distribución equilibrativa de la carga y avanzar más. Y con eso, satisfacer la expectativa de la sociedad. Es una expectativa muy alta, Fiscal Fernández, porque anoche un colaborador eficaz del caso reveló que está evaluando dejar de apoyar al Ministerio Público y empezar a ejercer su defensa técnica. Es decir, ya no va a aportar información como colaborador por los cambios hechos precisamente en el equipo de fiscales a cargo de investigación. Concretamente, por este debilitamiento, cuasi-renuncia de la Fiscal Rocío Sánchez. Allí hay, digamos, una evidencia que podría alimentar, o como dije yo, engordar la idea de que el caso se está debilitando. Bueno, mire, yo oí precisamente ese testimonio del colaborador eficaz que en realidad nos preocupa. Porque fíjese, un colaborador eficaz es una persona que ha cometido un crimen y que reconoce haberlo cometido. Y dos, quiere hacer un acuerdo con el Estado a través del Ministerio Público arrepintiéndose y dando importación de primera línea para poder conocer estructura de una organización criminal, para identificar a sus autores, a sus cómplices, a sus partícipes, etcétera, etcétera, su jerarquía, sus roles, etcétera. Eso es lo que es un colaborador. Sí, claro. Pero un colaborador lo que no puede hacer es salir al micro y querer, él, manejar su colaboración eficaz. Eso no es un colaborador. ¿En qué sentido la quiere manejar Fiscal Fernández? Porque lo que él dice que no es solo él, sino que otros tres aspirantes a colaboración eficaz ya han presentado escritos advirtiendo sobre su posible desistimiento producto de la posible renuncia de la Fiscal Rocío Sánchez del caso. Es decir, la Fiscal Sánchez tenía un grueso de colaboradores que iban alimentando de información. Ciertamente los colaboradores han cometido delito, pero ahí está la negociación de la Fiscalía. Si es que llega más arriba, llega más alto, se negocia cuál va a ser su condena o su acusación, la pena proyectada de la Fiscalía. Y usted más bien parece que no está de acuerdo con eso o me equivoco. No, no, no. Por el contrario, mire, investigar la corrupción es muy problemático. Y una de las herramientas más importantes que nos da la ley es la colaboración eficaz. Se lo digo yo, que tengo cuatro aspirantes a colaboradores y que en base a lo que nos han informado, tenemos actualmente como resultado de la colaboración, ¿cómo no le voy a dar importancia al señor Chincha? Si yo tengo como resultado de las colaboraciones 29 informes que han dado lugar a que yo procese a siete personas con prisión, a jueces y fiscales suspendidos en el ejercicio de su función por orden judicial, sentenciados, que ya tenemos sentenciados por Cuellos Blancos nosotros, dos casos. Estamos a punto de entrar al primer juicio contra un miembro de los Cuellos Blancos. Entonces, reitero, es importante el colaborador eficaz. Pero cuidado, el colaborador eficaz, pues, es una cosa seria. No es que yo declare lo que me guste, lo que no me guste. No, no, señor. Uno asume una responsabilidad y una colaboración eficaz que tiene que llevarla hasta el final. Acá se colabora con la justicia. Claro, pero ¿es verdad, fiscal, que usted reclamó ante la fiscal de la Nación que Rocío Sánchez haya decidido levantar la reserva de dos colaboradores eficaces que se encontraban a su cargo? No, no. ¿Los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Pablo Morales y Miguel Torres? No, no, no. A ver, yo le voy a narrar cómo ha sido el asunto. Yo, desde el año 2019, vení investigando el nombramiento irregular de dos magistrados. El señor Mamani en Tacna y el señor Canahualpa en el Callao. Y para que usted recuerde, porque es el periodismo el que sacó a luz estos audios. Y que nosotros lo tenemos con un lema. El caso de los diez verdecitos. Seguro que usted ahorita lo ve a indicar. Primer lema. Segundo lema. Me tuve que tumbar a la segunda, para favorecer un nombramiento. Tercer lema que identifica nuestro caso. Oye, no llames a este número. Llama al 999, al de los nueves. Y el otro caso. Bueno, 50 entraditas, pues. Eso ya lo teníamos nosotros desde julio del 2018. ¿Correcto? Nuestra investigación contra los asesores entran en sospecha, en nuestro caso, en febrero del 2019. Yo pido información a la provincial para ver si estos dos asesores están siendo investigados por los nombramientos de estos dos señores. No recibo respuesta. No recibo respuesta. Solo me dicen, estoy investigando a un Pablito por crimen organizado. La fiscal Sánchez. No quiero que usted me diga si investiga por Canagualpa o por Mamán. No hay respuesta. Entonces, yo no puedo ser ciego ni sordo de lo que tengo investigación. Que además, cuidado, la ley no me prohíbe que yo investigue a quien es colaborador en otro despacho. Y en efecto, mire lo que pasa, señor Orchino. En investigación, ¿qué determinamos? Que además de que los 10 verdecitos, me tumbé a la segunda, las 50 entraditas, o ya mal 9-9, determinamos que había un frente de estos dos asesores que a cambio de ventajas, desayunos, almuerzos, entrega de dinero, se contactaban con los postulantes para hacerles conocer cómo iba su proceso de concurso. Y es más, hasta les daban las preguntas. Y se les entregó dinero. Ya, pero... Y mire lo que pasa. Pero una consulta ahí, fiscal. ¿Por qué no pidió entonces, ahora que está, digamos, tan continua esta figura, ¿por qué no pidió prisión preventiva para los ex consejeros, en lugar de pedir preventiva a sus asesores? ¿Se da cuenta? A qué bueno, muy buena su pregunta. Porque, acuérdese, que los asesores han sido denunciados por el fiscal de la nación en ese tiempo, el doctor Pablo, en acatamiento a lo que resolvió el Congreso. Y el Congreso solo los autorizó a procesarlos por patrocinio ilegal. Ya, claro, pero ¿por qué no a los ex consejeros, por la figura del Congreso disuelto? Que no había organización criminal. No había, ni siquiera les dieron cohecho. Cuidado. Miren, y les sigo contando. Solo autorizaron patrocinio ilegal cuya pena máxima es de dos años. Y ya, por la penalidad nomás, ya no procede a pedir una prisión. Pero ahí, olvídese, ahí no quedó mi actuación. Yo le pedí al juez que podíamos reconducir los hechos por delito y cohecho contra esos ex consejeros. ¿Y qué pasó? El juez lo aceptó. Subió a la sala, la sala de apelación, la sala de apelación dispuso lo siguiente. Que previamente, para resolver ese asunto, se pidiera un informe al Congreso para ver si quedó archivado los hechos de cohecho o no y que se pronuncia el Congreso. Entonces, el Congreso ha recibido el oficio del señor juez y ha contestado hace unos días. ¿Sabe qué ha contestado? Ha dicho que ellos ya no tienen por qué pronunciarse sobre esos temas. Su actuación ha concluido con las resoluciones congresales. El señor Hernández es que tenemos una probable salida de la colaboración de personas que han venido entregando información por más de dos años. ¿Eso no le preocupa a usted? Claro, preocupa, pero hay que tener una salvedad, cuidado. La ley establece lo siguiente, por eso es buena. Su pregunta es muy importante y permite que la opinión pública conozca. Estoy hablando en términos generales. Si un colaborador decide desistirse de ser colaborador o fracasa su colaboración, no es como se está diciendo que todo se pierde. Es absolutamente falso. El artículo 3.481 del Código Procesal Penal establece y dice no tendrá valor solo la declaración del colaborador que lo afecte o lo perjudique. Pero las evidencias encontradas en la corroboración, como son testimonios, peritajes, documentos, cualquier otro... Sí, pues, pero tiene que rehacer prácticamente el caso porque el testimonio se pierde. No. No, la evidencia es lo que queda, lo que consiguió, pero no el testimonio. El testimonio se desiste, ¿no cree? El testimonio se desiste donde él reconoce su responsabilidad. Ah, pero ya no colaborando, pues. ¿Y qué pasa con la colaboración? Es lo que la gente se está preguntando. La colaboración sigue adelante con las evidencias que hemos encontrado. Y ojo, si él se desiste... Con la evidencia, pero no con el testimonio, pues es lo que le estoy diciendo. El testimonio ya no, pues sale. El testimonio no, porque se utilizaría en su contra, pero cuidado. Él tendría que regresar a la cárcel. Si es que ha tenido una medida de prisión. Correcto. ¿Se da cuenta? Entonces, no es... Pero, ¿usted ha hablado con la fiscal Sánchez? Yo conversé con el caso de Mamani y del señor Canahualpa, conversé con ella. Los asesores. Me mostró su preocupación, me dice, pero doctor, ¿cómo va a ser? Y yo le digo, pero doctor, yo le pedí un informe. Pero es que para mí ahí no hay cohecho, porque no hay entrega de dinero. Sin embargo, por eso le digo, mire, qué bueno que me pregunte eso. En una entrevista, una periodista de reconocido prestigio, le pregunta a ese colaborador, mire, señor. Oye, ¿pero usted ha recibido dinero? Sí. Ah, pero quiero aclararle una cosa, señor periodista. Lo devolví inmediatamente. Falso, porque nosotros tenemos evidencia que lo devolvió, es verdad. Pero ¿sabe cuándo le devuelve? Cuando ya se destapó toda esta trama delictual de los cuellos blancos. Eso lo tenemos nosotros documentado. Pero ¿no le preocupa entonces que renuncie la fiscal? Ella dice que tiene presiones, que es presionada. Y eso empaña el caso, enturbia el caso. Bueno, no, no, pero no explicaba de quién presión. Nosotros no la presionamos. Acá lo que hay que reconocer es una cosa. Creo que nos falta un poco más de coordinación, somos muy celosos con nuestras investigaciones porque cuesta investigar y el problema de los cuidados blancos se complica un poco más que cualquier otra investigación porque son hasta cuatro instancias de las que investigamos. Pero con esta probable dimisión de la fiscal Sánchez se complica aún más, ¿no le parece? Esperemos que no dimita, yo creo que es una persona responsable, va a asumir su responsabilidad fiscal, va a llevar adelante. Y una cosa también que ayer oí, le quieren quitar sus procesos porque hay interés de fiscales. Si usted revisa la resolución de la Fiscalía de la Nación, en ningún momento dice que se le quite investigaciones. Lo que se dice a la coordinadora es, señor, pida usted los expedientes para hacer la estadística, ¿no es cierto?, y se entregue los expedientes equitativamente. Porque si hay ahora lo que era una fiscala, ahora hay tres, tienen que repartirse la carga equitativamente. Entonces, es más, no se ha hablado que se le quite determinadas investigaciones. Yo creo que con criterio razonable la coordinadora va a proceder así y esperemos que esto llegue a buen puerto. Ahora, el asunto es si existe un coordinador en el equipo especial de nivel supremo para coordinar las estrategias y las imputaciones. Usted hace mucho tiempo me hizo esa misma pregunta. Por si me decían, ¿pero cómo el doctor Fernández va a ser provisional, va a ser un coordinador? Y jamás he sido designado coordinador. ¿Y pero por qué? ¿Por qué no hay un coordinador supremo? No hay una persona que, entendiendo la jerarquía, entendiendo cómo ha penetrado esta red, ¿qué cargo, por ejemplo, tiene el fiscal Pablo Sánchez en el equipo Cuellos Blancos? Mire, él está en una instancia suprema realmente, más alta que la de nosotros. Él lleva investigaciones y hasta donde tengo entendido actuaba como un coordinador, porque me parece que eso en una reunión así se determinó. No está muy claro, ¿no? Claro, entonces esta experiencia, como les digo yo, es para reflexionar y arreglar estos puntos que podrían estar un poco, digamos, débiles y mejorar. Pero lo que sí yo le garantizo es que las investigaciones de los Cuellos Blancos van a seguir adelante y vamos a llegar a buen puerto, se lo aseguro. Ya le digo yo, yo tengo 108 investigados y eso quiero que usted tome en cuenta. Lo que quiere la ciudadanía es resultado. Los resultados inmediatos que tenemos nosotros, como le digo yo, son siete procesados. Y también, fiscal, algunas aclaraciones, porque, por ejemplo, el señor Julio Guzmán señala que usted intenta evitar que colaboradores eficaces sigan hablando y dice que otro grupo político gestó su tacha electoral en el 2016, donde usted es recurrentemente mencionado. ¿Qué tiene usted que decir? Bueno, mire, yo no le voy a contestar al señor porque él es político y yo no soy político. Pero usted ha dicho hace un poco, hace un momento, una gran verdad. Por sus votos los conoceréis. Yo diría por tus obras y comportamientos se les conocerá. Yo no voy a contestar eso porque le digo es un asunto netamente político. Pero sí le puedo decir, nosotros, los magistrados, jueces, fiscales, estamos susceptibles de ser investigados en cualquier momento. Señor Chincha, mi vida es un libro de hojas abiertas. Usted la puede abrir, muévalas, busque. A mí me han buscado, me han sacudido de arriba abajo y ahí estoy. Entonces no tenemos miedo que se investigue. Vamos más allá de quiénes dicen, sino vamos a los hechos. Porque lo que se revela es supuestos actos de corrupción en el Jurado Nacional de Elecciones en el 2016, del cual fue parte usted en el Jurado Nacional de Elecciones. Usted pide prisión para uno de los colaboradores que denuncia represalias tras confesar estas irregularidades. ¿Por ahí no viene la cosa? ¿No se da cuenta? No, porque escúcheme. Mire, mire, mire. Por favor, tome nota debidamente. Yo formalizo investigación a fines de agosto, a mediados de agosto, en contra de los dos señores. Nunca se dijo nada. Mire, pido la prisión y a los dos días de la prisión sale la noticia. A mí nunca me han informado que hay esa investigación, no sé nada. Entonces, ¿cómo podrían decirme que yo estoy haciendo este proceso porque está involucrado el jurado? El jurado está compuesto por cinco magistrados honorables. En todo caso, alguien, si le ha pedido al señor Guzmán dinero, no lo sé, que se investigue, se determinará la responsabilidad. Pero no olvide, también hay una cosa importante. Mi actuación en el jurado ha sido a vista de todo el mundo, porque las audiencias... Claro, pero han aparecido testigos. En vivo. Han aparecido testigos. Claro, eso se ve la audiencia, hablan de cosas en la trastienda. Pero más allá de eso, que usted tendrá que hacer los descargos respectivos en cuanto se le requieran, lo que le preocupa mucho a la ciudadanía es que el caso de Cuellos Blancos naufrague. Que el caso de Cuellos Blancos, por su propia complejidad y por una estructura de un equipo especial que no tiene, pues como el caso Lavajato, un Rafael Vela, en ese nivel de coordinación pueda caerse y pueda naufragar y todo quedar impune. Esa es la gran preocupación fiscal Fernández. No, pero justamente como ustedes son, con programas como el suyo, forman opinión, hay que ser objetivo. Acá no va a caer nada ni van a naufragar nada. Ya le digo yo, tenemos dos sentencias condenatorias. Estamos pronto a entrar al primer juicio oral contra Cuellos Blancos y empezaremos a fin de año y los primeros meses a formular nuestras acusaciones. Y estoy seguro que le vamos a poner toda la responsabilidad para sacar resultados positivos. Y algo que yo creo que es importante, así ya en la vejez me doy cuenta de que es necesario que los fiscales demos cuenta a la suciedad de nuestra actuación. Por supuesto. Transparente. Que sepa la suciedad qué es lo que hacemos. Porque a veces se trata de señalarnos injustamente, subjetivamente, hacer conjeturas para dañar. El doctor Pablo, me acuerdo que me dijo hace poco, nos quieren dividir. No olvide, señor Chinchán, este proceso de los cuarios blancos se inicia con una investigación de drogas. Sí, es verdad. En el Callao. Sicarios, mercenarios. De ahí sale el asunto. Muy bien. Hay que tener mucho cuidado en eso. De acuerdo. Fiscal Jesús Fernández, le agradecemos por esta entrevista. Ojalá no sea la última, porque requerimos de usted siempre constante opinión y constante interpretación, como usted bien lo ha dicho, de cara a la opinión pública. Era el fiscal del equipo especial de los cuarios blancos del puerto, el fiscal Jesús Fernández Alarcón. Ciertamente quedan todavía muchas interrogantes dando vueltas. Y sobre todo, ¿qué va a pasar con la fiscal Rocío Sánchez? Que es una fiscal emblemática en esta situación. Y allí está la palabra de Jesús Fernández Alarcón. Vamos rápidamente a la pausa. Nos metemos en la arena electoral. El fiscal conversa con nosotros Jorge Nieto Montesinos, quien quiere ser candidato presidencial. Hay por allí algunos partidos que lo están requiriendo. Nada está dicho.